hola amigos estoy de vuelta con un nuevo vídeo y esta vez un vídeo tutorial de cómo personalizar el menú de minecraft pues bueno este para personalizar este menú de minecraft en nuestro gusto ponerle cualquier imagen y todo este primero antes que nada deben de instalar el living mod si lo quieren para una versión que sería 1.8.9 otra versión que sería también se puede hacer eso aunque solo lo intento con la versión 1.8.9 ya que es la versión más que me conviene a mi para este jugar y pues bueno este también tienen la opción para instalar el forge junto al living mod para agregarle cosas de pvp pero bueno ya le vamos a empezar con esto pues lo que ya una vez que ya tengan ustedes el living mod ya instalado a cualquier versión que ustedes tengan lo que haremos es ir al minecraft primero que nada hay que abrir el juego se me dio de hecho de abrirlo de hecho también quiero enseñarles otra cosa que sería de cómo cambiar el fondo del inventario así que primero iremos con la personalización del menú de juego bien ya está cargando el texture pack que estaría haciendo pero todavía no está bien aunque luego le queda algo feito en las palabras pues bueno aquí como están viendo yo tengo este que sería tipo hacker como si tipo monica y todo pero bueno este ya cambiando de tema iremos a opciones y si no primero si no tienen el custom main menú instalado denle clic a la flechita de abajo donde dice instant ahí le dan y ya se estaría ya ya estaría instalado pero antes que nada si les dice que deben de cerrar el minecraft y volverlo a abrir lo hacen para que así se instale el el custom main menú hay algunos modos de pvp que no les pide pero algunos si se los pide pues bueno ya que solo buscamos el custom main menú que por ejemplo yo le tengo por aquí aquí está ahora iremos a settings y aquí puedo cambiarle cualquier tema o también un custom que sería este de hecho esta es la de matrix universo y también otras cosas a ver si de hecho la de peligro se ve bastante bien con el fondo del espacio que tengo pero bueno les vamos a dar en custom aquí en background png file aquí podemos poner cualquier cosa ok este primero que nada quieren tener nada más color entonces solo denme clic a estos dos a ver aquí y otro y ahí se vería un poco mejor y pues bueno yo no le haría yo no le haría esto yo no le haría esto este ok ya una vez hecho esto buscaremos cualquier imagen que sea de tamaño así por completo que sea así de alta resolución no sé a ver este yo por ejemplo yo tengo unas cuantas imágenes que están de doki doki uno de goku y el otro del espacio que les acabé de enseñar y bueno aquí tengo cuatro pero como no tengo muchas imágenes de wallpaper nunca me he decidido por poneros una de ella pero bueno a ver voy a elegir la de este que sería el mod de doki doki no de las memorias ok entonces para eso le vamos a ir en propiedades seguridad y aquí en donde dice nombre de objeto aquí copiamos todo esto podemos darle control c o copiar también ahora lo ponemos acá y ya tendríamos el menú del juego ya personalizado ahora voy a ver cómo se ve y si si se ve bien pero aunque el el logo esto de doki doki o el logo de minecraft también y los botones estorban mucho a la imagen pero bueno ya esto es para ya personalizar la imagen si ustedes son buenos en photoshop también podrían ponerle unos personajes por este lado o por este o arriba algo y perdón este ahora me voy a quedar con esta imagen también otra cosa que les quiero decir este si llegaran a tener un error con poner una imagen este en photoshop van a cambiar el tamaño de la imagen a esta a esto a 710 444 y la resolución 96 aquí está se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes llegara a tener un bug o un fallo al momento de poner una imagen y también otra cosa que al momento que ustedes quieran cambiar otra vez de imagen este va a aparecer un icono medio raro por acá así que no les va a dejar este cambiar la imagen así que si aparece ese icono sólo deben de borrar ese icono que está junto a la letra C y ya ahí se pondrá la imagen que ustedes hayan cambiado ya muchas veces ahora bien este también van a instalar el gui... ¿cómo se llama? ya no me acuerdo del mod pero veo que está por aquí este mod de pvp es sólo una decoración para el inventario que debe de estar... es que ni me sé el nombre vaya feo el de motion blur no se lo recomiendo mucho porque esto puede laguear sus minecraft no se lo recomiendo de hecho es que si ya lo había instalado pero si me va algo de lague no lo encuentro... aquí está game blur mod le voy a dar en instant y aquí me pide que reinstale el juego le voy a dar en no eh... quit el game ahora bien voy a tener que abrir otra vez el minecraft ya para enseñarles cómo se configura el game blur porque así se llama ya les voy a iniciar el juego por si no sabían sobre esto es para que ustedes decoren... es para que ustedes puedan decorar su menú del juego a su curso de sus personajes favoritos, ánimes, caricaturas, manga, videojuegos... todo así que bueno... aquí yo tengo la de Doki Doki ya que más me gusta el juego de hecho por sus historias y todo pues bien... ahora iré a single player no quiero entrar a multijugador porque la verdad... uff... las personas son muy así este es el mapa del que estaré presentando el tx pack ahora aquí vemos que se pone todo borroso que ahora... iremos a level mod settings buscaremos una opción que se llama menú background es este... ahí está... ahora... iremos a level mod settings addons y buscaremos key blur... vamos a dar en settings... y listo... aquí está... ahora aquí podemos configurarlo a nuestra manera... a ver... aquí dice blur en chat... le voy a dar que sí... a ver cómo se ve... y a ver... mi color favorito más que me conviene sería el azul... es mi color favorito de hecho... mmm... yo diría que este color estaría bien... mmm... ahora el otro que sería... el verde yo creo que es verde... no... es que no me alejo... a ver... ahora el otro... ignoran estos porque eso es normal... no vayan a pensar que es el coronavirus... eso es normal... eso es normal... eso es normal... a ver... aquí debe de estar... es que hay una opción para quitar el... el S del background del chat... mmm... aquí debe de estar... no sé si era el background... pero no sé... era fast chat... creo que si era fast chat... ahí no lo encuentro... a ver... voy a buscarlo por así... mmm... aquí está... el sable... a ver... creo que está activado... aquí como podemos ver... ahí está... pero se ve muy borroso y no se ve mucho nada... ahora voy a probarlo con esto... no... es que no me deja... a ver... mmm... ahí mismo... de hecho va un poco de laja el momento de hacer eso... pero ya... si ustedes quieren ponerlo... ah... ya está... mmm... a ver... Radius... voy a ponerlo en 3... 5... mmm... yo diría que... en... 3... ahí está... ahora... esto... creo que lo voy a dejar así... ahora se ve... menos borroso... y pues bueno... ahora... en el chat... mmm... no me apareció para... ponerlo de nuevo... creo que era la opción... se llamaba fast chat... mmm... y así no lo encuentro... pues ya ni modo... mmm... mmm... no... no... no lo encuentro... creo que sí era eso... es que sí... se llamaba fast chat... a ver... fast... quark... no... pues bueno... mmm... como no me deja... en el chat... o no sé si es así... pero bueno... ya que... es que sí... tendría en su inventario... ya decorado... y también... el menú del juego... y ya... ya.... con esto... pueden... puedo finalizar... el vídeo de hoy... así que... espero les haya gustado... este... no creo que... haga... muchos tutoriales... sobre... este tipo... porque... la verdad... es que... como que... luego se me... traba la lengua... me puede hablar... o es que... cuando... tengo... la... 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 alerta... no puedo hablar mucho... que digamos... Al igual como lo hago con los gameplays de Doki Doki Y en otros juegos Que es donde estoy Y donde tengo que hablar Por eso es que no hablo en Plants vs Zombies Pack Y pues bueno, ya aquí me despido Y nos veremos para el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video